Top, siéntete cómodo, siéntete top, nos presenta las jugadas top de este duelo, arbitraje, su último partido como juez de César Deichler la comuna de Independencia, minuto 26 Y viene esta acción donde se duerme en la defensa de O'Higgins se apura muy bien Juan Pablo Gómez y viene el centro de primera de Acevedo para que Cristian Palacios, que estaba en cancha, se fue lesionado tras el primer tiempo anotara la apertura de la cuenta todos mirando, Acevedo el único que atiene un poco pero se pasa y sobre todo la gente que está cerca de Acevedo es la que permite esta ventaja para enviar el centro, los que están más desatentos perfecto además lo de Gómez, un lateral a veces hay jugadores que hasta con la mano les cuesta pasarle la pelota a los compañeros lo de Gómez fue un buen pase en profundidad para Acevedo Diego, Diego Acevedo porque Albert es el que no llega al cruce 32, Cabo Higgins esta fue muy buena la acción es de Ormazábal, tira un centro con la pierna izquierda y era un golazo se chanta y se frena hace un giro con todo el tronco y la cabeza Carlos Muñoz, un gran gesto técnico la velocidad que tenía ese balón y la sorpresa de la colocación donde va hace más meritoria la tajada de Miguel Pinto que alcanza a evitar el que en ese momento era el empate pero avisó Muñoz y aquí Manuel confirmó Muñoz pase de Albert Acevedo esto lo hizo muy bien Arancígue cuando fue a encarar por su banda no lo pasó muy bien perdió siempre con Gómez pero las diagonales a espaldas de los centrales fue un movimiento que lo hizo de buena forma acá tiene algo de fortuna porque en realidad yo creo que él trata de controlar y le sale un pase perfecto y ahí está el remate de Carlos Muñoz con 64 kilómetros por hora no es potente nunca lo ve a Muñoz se tropieza pero después le queda justo al compañero que remata esa pelota y se desvía ahí va un poquito en la pierna de de Villagra lo que aún complica más la reacción de Pinto pero en el segundo tiempo ya cambiaron las cosas para Unión España se molestaron Villagra y Pavé este despeje zapallazo cualquier cosa la toca con la mano Albert Acevedo creo que está muy acertado ahí Deisler que deja jugar Méndez Norambuena y el Pato Rubio un golazo de Unión Española el error de cálculo es de Acevedo en la inicia el mismo Pato Rubio Méndez que con su precisión habitualmente la pelota justo donde tiene que ir de primera el centro y también de primera la definición del Pato Rubio para poner el 2 a 1 en un segundo tiempo donde ya había mejorado bastante Unión Española estaba alcanzándolo en posesión tenía el partido un poco más más controlado y parecía que se llevaba un triunfo tranquilo respecto 69 3 a 1 bien decía Manuel decía que calmaba calmaba las acciones pero Jürgen tendría una opción más pero seguía llegando la Unión la falta sobre Méndez discutible y el gol es insólito porque va a ejecutar Lemo el típico tiro libre al área que va muy bien ejecutado y un gran mérito de él donde cae ese balón pero es insólito solo nadie pero nadie con él o sea nadie ni cerca mérito al finiquito también de Norambuena porque no era fácil conectar ese valor por supuesto además él había tenido una ocasión antes donde se había demorado un poquito y lo habían llegado a cruzar acá define con borde interno muy bien pero es llamativo lo solo quizás no estaba considerado como un posible hombre que fuera a atacar ese balón pero un error gigantesco en la defensa de O'Higgins para el 3 a 1 siguió insistiendo O'Higgins pese al 3 a 1 tendría premio con margen todavía para poder llegar a la igualdad Manuel de Tessal sí Gómez estaba seguro que hay córner pero acá vemos que no hay córner la pelota pega en Gómez y se va al tiro de esquina estuvo bien Dijsler ahí y gana Cajáis buen frentazo la especialidad de la casa de los 20 goles de O'Higgins 6 han sido de córner 7 de pelota parada pero esta reacción tardía no le alcanzó a O'Higgins que se aproximó al final pero no pudo no pudo empatar un empate que le habría venido muy bien se quedan 25 puntos en la línea de la Serena y de Palestino si ganaba pasaba a ambos y quedaba un décimo y además quedaba a 3 puntos de Guachipati Tío terminado cierra su carrera como árbitro César Dijsler gana Unión 3 a 2 O'Higgins de Rancagua lágrimas en los ojos para el profesor top siéntete cómodo siéntete top nos presentó la jugada top del partido Dave Domingo viviendo lo que fue el triunfo de la Unión Española 3 a 2 ante O'Higgins de Rancagua llegan los seleccionados nacionales fue el turno de Alexis de Ben Britton también de Pablo Galdámez pero uno que conversó de manera exclusiva con TNT Sport es Arturo Vidal ahí vemos el arribo de los seleccionados chilenos aquí está el gol dice Ben Britton al igual que Alexis Sánchez pero te decía Manuel habló en exclusiva con TNT Sport es Arturo Vidal habló de varios temas uno de ellos su relación ahora con Claudio Bravo el portero de La Roja no hablamos bien hablamos las cosas que teníamos que hablar y después nada se quedó ahí pero pero nada solo faltaba hablar nomás y se solucionaron las cosas la verdad que con Claudio nos conocemos hace mucho en Colo Colo entonces eso ya paró todo ya y estamos muy concentrados con muchas ganas de sacar esto adelante estamos quedando para el mismo lugar aparte si porque las cosas en este momento están complicadas está difícil la eliminatoria y esperamos como digo que el grupo esté más unido que nunca nomás y tratar de clasificar al Mundial es lo que se espera que Chile logre clasificar al Mundial pero también Manuel de Tesanos Arturo Vidal habló y dio un mensaje al hincha chileno son nueve puntos vitales para volver a meterse de lleno la pelea por un cupo al Mundial de Qatar sobre el mensaje de Arturo Vidal al hincha nacional escuchamos al Rey que nos apoyen que nos dejen de confiar en las selecciones los jugadores que representan a Chile tenemos tres partidos muy importantes y dejaremos la vida por sacar los nueve puntos así que vamos nomás los chilenos nomás que Qatar tenemos que estar ahí bien vamos vamos necesitamos ese ánimo lástima que no lo tenemos Arturo para el partido con Perú bien pero llega Ben llega Alexis que no estuvieron en la fecha anterior por lo menos la opción de gol es más alta es mucho más importante querido Manuel nos vamos quedan cuatro días para fecha clasificatoria mañana sigue el torneo con tres duelos interesantísimos en este campeonato Plan Vital fecha 24 que te vaya bien amigo mío un gran saludo chau las gracias para todo el equipo técnico nos despedimos chau buena noche sigan compañía de TNT Sports